¡Sea Bifú Castañuelas! Hoy nos trae... Chicos, ¿qué es su cicadilla? Bueno, es el tema... Aunque vos no lo creas. Está dedicado a una chica que se llama Susana. Una rubia. ¿Una rubia? ¿A mí? No, no puede ser. Una rubia que tiene un programa, este... ¿Tenía un programa, pero hoy día? ¿Y ahora es noche? ¿Y ahora es noche? Bueno, con una... No, no puedo creer. ¿Parecía a vos? ¿Qué no? No, en serio, de verdad, no, no puedo creer. Una chica que tiene los ojos tan hermosos como los de los luceros. ¡Ay! ¡No! ¡No son, hey, neta! Son románticos, son una cosa maravillosa. Ay, chicos, me siento burro. ¿En serio que me hicieron un tema? Claro. Susicadilla. Mamita, mire. Susicadilla. No hay nada que gastar. Su máquina le vuelve y sale a caminar. ¡Vale, nada que gastar! ¡Mira, de Camino! ¡Eh!